Los espacios fueron pensados para otorgar una sensación de calma y equilibrio con el entorno. Las salas de tratamiento con una decoración y aromas que invitan a la relajación. Breck te trae una nueva opción en tratamientos corporales y faciales. Hablamos con María Inés Azcárate y nos cuenta todo sobre su nuevo spa. Mirá. Bueno, María Inés, la flamante dueña propietaria de Riga al Spa. Y la curiosidad de nuestra audiencia es, ¿por qué Riga al Spa? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, Riga al Spa, el significado es majestuoso. Es el significado que yo quiero ofrecerle a mis clientas, que se sientan como reinas. Y bueno, Riga al Spa nace con el concepto de bienestar y belleza, tanto para hombres como para mujeres. Vamos a trabajar con productos de primera calidad y de primera línea. Y con un excelente personal capacitado y con mucha calidad humana, que me van a acompañar en este proyecto. Bueno, comentanos con respecto a los servicios que van a estar brindando. Sabemos que van a ser de primera, pero específicamente, ¿en qué se va a basar Riga al Spa? Bueno, vamos a ofrecer servicios, tanto como tratamientos corporales, que vendría a ser lo que incluye toda aparatología. Tratamientos faciales, vamos a trabajar con una auxiliar en cosmetría. Después, masajes, todo tipo de masajes, descontracturantes, desrelajación, drenaje linfático, reductores manuales. Bueno, belleza de manos, pies, pedicuría y depilación. Bueno, Regal Spa finalmente abre sus puertas después de mucha espera. Y el arquitecto que ha llevado a cabo la ambientación de este maravilloso lugar es Guillermo Jiménez, quien me está acompañando en este momento. Bueno, Guillermo, ¿cómo ambientamos un spa? Mira, primero nos encontramos con este lugar que era bastante reducido en dimensiones y teníamos que hacer, ocupar el lugar de la manera más apropiada para poder tener todas las actividades que Mara Inés necesitaba que tenga. Yo le quise dar un ambiente bastante cálido, para eso busqué los colores, los diferentes materiales. La utilización de los géneros fue muy importante para empezar a decidir un poco lo que era la ambientación del lugar. Por otro lado, trabajamos mucho con la iluminación, diferentes tipos de iluminación. Iluminación con gargantas de luces, iluminación puntual por algunos sectores y también el tema de la música. Hemos puesto música funcional en todo el spa para que cuando uno recorra los diferentes servicios que tiene, vaya sintiendo la música que lo va acompañando. ¿Sabemos también que sos nutricionista? Soy licenciada en nutrición. Bien, entonces también va a estar en juego la nutrición. Exactamente, dentro de lo que vendría a ser los tratamientos corporales, vamos a hacer hincapié en un plan nutricional que es fundamental para que se vean los resultados. Entonces va a ser completo. En cuanto a los horarios, ¿qué van a estar dispuestos para la atención al público? El horario es de 12 del mediodía a 9 de la noche, pero se va a hacer excepciones en caso de que haya clientas en donde necesiten venir a la mañana, se vendrá y se trabajará con ellas a la mañana. El confort y la comodidad tienen que ser características distintivas de un spa. ¿Se ha logrado y se ha armonizado todo esto en este espacio? Sí, 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 yo creo que sí, era lo que buscábamos, que cuando uno llegue se sienta como en su casa y se sienta cómodo y le dé ganas de volver. Y si tenemos que definir a Rigalespa para que las chicas que todavía no lo conocen, porque recién estamos abriendo las puertas, vengan, se hagan amigas de la casa, ¿qué les podemos decir? Bueno, la idea es de Rigalespa y que las clientas vengan y se sientan amenas, a gusto y que tengan muchas ganas de volver y que vean los resultados de los servicios que van a brindar. Muchísimas gracias, Marina, y muchos éxitos en esta etapa. Muchas gracias.